Bienvenidos matemáticos a una nueva serie del canal CDME Clases de Mates y Escape Rooms en la cual vais a ser vosotros los protagonistas, porque esta serie va a estar basada en Escape Rooms del Coyote y del Correcaminos. Bueno, como ya sabéis, el Coyote nunca consiguió cazar al Correcaminos, entonces vamos a poner cortos del Coyote y del Correcaminos y yo pararé en algún momento ese corto y os preguntaré por qué en este punto no ha cazado el Coyote al Correcaminos, que ha salido mal, ¿de acuerdo? Y lo que ha salido mal es básicamente que el Coyote no ha sabido introducir correctamente la clave, el código. Y vais a ser vosotros aquí donde intervengáis, ¿vale? Porque le vais a ayudar al Coyote a decir qué código tendría que haber puesto para haber dado caza al Correcaminos. Entonces vamos a ver qué ha tramado ya el Coyote para dar caza al Correcaminos. Coyote al Correcaminos Coyote al Correcaminos Coyote al Correcaminos Coyote al Correcaminos Bueno, como habéis visto ya sabéis que el Coyote hace de las suyas para intentar dar caza al Correcaminos, pero no ha conseguido activar la palanquita que hace que atrape al Correcaminos. ¿Y por qué? Porque básicamente ha introducido mal el código que dimos en su momento al Coyote para activar este Skateroom y por lo tanto no consiguió activar esa palanca. A ver si le podéis ayudar vosotros, ¿vale chicos? Vale, la pista 1 nos dice que es un número de 3 dígitos, va a ser un número entero de 3 dígitos y el primer dígito de los 3 es el cociente de la división entera de 723 entre 4, ¿de acuerdo? Esa es la primera pista. La segunda pista es que el segundo dígito lo dijimos en la primera pista, ¿de acuerdo? Aquí hay que pensar un poco más. Y la pista 3 dice, en esta pista se dará el último dígito, lo que se dijo en 2 no se repetirá, tienes que separar estas oraciones. Recuerda, la pista de mirar en la última letra no dice nada. Estás a punto de conseguirlo. Solo tienes que darte cuenta de que la primera letra de cada oración os dará el tercer dígito, ¿de acuerdo? Bueno, yo os voy a añadir otra pista más, ¿vale? Intentad poner estas oraciones una encima de la otra, ¿vale? Primero esta, abajo esta, abajo esta, etc. Y así ya obtendréis el código que debería de haber puesto el coyote para dar caza al correcaminos. Bueno, pues dicho todo esto, para que activéis el segundo escape room tendréis que poner vosotros el código que estamos buscando. Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en un nuevo escape room del coyote y correcaminos. ¡Nos vemos!